...para intentar el título, título mundial para una sola mierda. Fiferos, Luisa, Aloué y Fiferos, Fiferos de Lolo Brígida, y vamos a ver que va a ser los puntos, 2 para los 64, Italia, 23 para Colombia. 9-0 warning, 9-0 warning, second warning. Número 90, segunda amonestación. Ahora eliminación, atención, eliminación ahora, atención, por favor, eliminación, eliminación por el número 68, Japón, ustedes están eliminados, 68, Japón, Urara, Kakági, de Japón, ustedes están eliminados. Ahora, puntos, 2 para el número 23, de Colombia, 1 para el número 84, de Italia, de Italia. Ahora, 3-3, y dos skaters de Italia y Colombia, 3 puntos ahora. Eliminación, 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 por favor. 9-0, eliminación, eliminación, 9-0, eliminación. 1-2, second warning, 12, segunda amonestación. Lee, Seoul, Corea, está eliminada, 90 from Korea, you are eliminated, please, out of the track, number 90, Corea, you are eliminated, 90, thank you. 9-2, warning, 9-2, warning, 92, amonestada. Eliminación, 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 elimin 2.4 de Italia, 1.0, eliminación, atención, eliminación, atención. No eliminación, no eliminación, número 47 go out of the race, 47, no eliminación. No eliminación, número 24, número 23, Colombia, 1.64, Italia. Next eliminación, lap 29, próxima eliminación, vuelta 29, next eliminación, lap 29. Next eliminación, lap 29, next eliminación, lap 29, no eliminations now. ¿Qué significa calma, calma? Espíritas suave, va a parar, va a parar, va a parar. Points en esta izquierda, atención, la izquierda, ahora, 2.4, número 17, China, Taipei. Y uno para Corea. Más grande, suave, 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 suave. Número 89, one point. Número 2, disqualified. Número 2, Argentina disqualified. 12 morning, Argentina número 2, descalificada, fue su tercera amonestación. Gracias, Colombia en la primera y la segunda posiciones. Vamos a hacer puntos, puntos ahora, puntos. Puntos ahora, ahí. Dos para 23, un para 28. 23 Colombia, dos puntos, 28 Colombia, un punto. Ahora, 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 siempre, 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 siempre. ¡Siempre! El eliminación. Ring the bell, point lamp. It's a point lamp now. Point lamp now, atención skaters. Y dos puntos para el número. 64 Italia. 1.61 Italia. 2.64 Italia. Un punto Italia, 61. No eliminación en pack. No eliminación en pack. Número 67, out of the race. No eliminación. No eliminación. No points. No eliminación. No points. Atención, points in this lap. Points, points, points. Joana Viveros, Colombia. En first position. Two points. One point for the number, 28. From Colombia, also. 28 Colombia, and 23 Colombia. 28, 1.23. Two points. Atención, points. Atención, points. Atención, points. 72, segunda amonestación. 25, no eliminación en pack. No eliminación. 42, second warning. 53, you are eliminated. 53, you are eliminated. 42, segunda amonestación. Now points. Now points. Two points for number, 23 Colombia. One point, 28 Colombia. 23 Colombia, 2 points. 8 Colombia, 2 points. Two points. Nine point, three points. Two points. Hold on. Campus, suscribist. Eliminación. 76 from Middleland. 76 from Middlelands. Eliminates. Gracias, gracias. Ahora puntos, 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 puntos para Colombia. En la primera posición, Laura y Juana, Juana y Laura, 2 puntos para Juana, 1 punto para Laura, 2 puntos para Número 23, 1 punto para Número 28, 2 puntos para Colombia, ahora es hora de eliminar, atención, eliminación, impact, eliminación, atención, se va a eliminar. 1 a 1, Kelsey, USA, you are eliminated, Kelsey, USA, you are eliminated, please go out, now points, 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 2 para Juana y Juana, 23 para Colombia, 1, 64 para Italia, Francesca Molobrizziada. En la primera posición, número 22, 64, tiene un punto. Eliminación, 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 No, 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 no. 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 93, Spain, Malene, Malene, onate. Y está eliminada. Malene, está eliminada. Malene, tienes que salir. Gracias. Points now. 2-4, número 23. 1-4, número 64. Petina, 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 continúa, continúa. 23, Colombia, 2 points. 64, Italy, 1 point now. Elimination on back. Elimination. He's back. Atención, corredoras. Elimination ahora. Now, points, points, points. Now, points, 2-4. Continúa, 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 continúa. 33, eliminated. 6-4, warning, Italy. 6-4, warning, 64. ¿A dónde está Italia? Ecuador está eliminado. Ecuador, 33, está eliminado. 12. Points now, points. Points. 46, eliminated. Josi, of man, Germany, you are eliminated. Now, points, 2 points for 64, Italy. 1 point for 28, Colombia. Continúa, continúa. Continúa, continúa. Número 28, ahora eliminación, full, no eliminación en Pax, crash there, in the corner, please attention, now point slap, point slap now, Clémence Albault, no, Marie Lefebvre y Joana Viveros, Lefebvre points, Viveros one point, Nadia, another crash, chuta, chuta, number 64, second warning, 64, seconda amonestación, no eliminación, 52 and 94 go out, bike crash, Nadia Wenger, Switzerland, and Hungary, Dominique Garni, now it's, it's a point slap, now it's a point slap, and now 2.412, Chile, 1.464, Italy, 2 puntos para Chile, 3.4, 3.4 out of the race, next elimination lap, 7, now point slap, point slap now, in the first position from Korea, now from Colombia, Joana Viveros, Joana Viveros, 23, Colombia, 2 puntos, 12, Chile, 1 punto, 12, Trás-Livania, now no eliminación, no eliminación, break away from the skater from Korea, break away from the Korean skater, attention please, Joana Viveros, number 89, go out, with a big base, next elimination, 3 laps to go, next elimination, 3 laps to go, próxima eliminación, cuesta 3. Yes, 2 puntos para la korea, Joana Viveros, number 89, 8-9, 2 puntos, China, Taipei, number 17, 1 point, 17, 1 point, and now no eliminación, and now no eliminación, at lap 3, and now point slap, point slap now, attention, it's a skater from China, Taipei, in the first position, 61 out of the race, Luis Aloua, 17 from China, Taipei, for 2 points, 23 from Colombia, 1 point, and now no more eliminación, no more eliminación, no more eliminación, now 3 laps to go, now it's a lap 2, a lap 2, points, point slap now, and Viveros in the first position, Sargevania in the second position, and new Hitswan in the third, 3 atletes in the first pack, 2 points for 23, 1 point for 12, 2 points para la korea, 2 points para la korea, 1 point para la korea, y vamos a hacer la última vuelta, atención por la korea, last lap, attention please, last lap, for the skaters, and now, is the skater from Chile, Andrea, Torres de Ivania, and also the skater from China, Taipei, number 17, number 12, 2 points, and number 23, 1 point, and the winner is, ¡Voana Viveros, Colombia! ¡Bien aplausos para los skaters! ¡Un rato increíble! ¡Congratulaciones a todos ustedes! ¡Es especial a la nueva campeona de la Viveros, Roana Viveros, Colombia! ¡Suscríbete al canal!